Esto es Cabildeo Digital Impresionante, Amalia. Amigos, ¿cómo están? Comenzamos el programa de las noticias de último momento. Caracas, Barcelona, la Ciudad de México, Buenos Aires, muchísimas ciudades. Se dice que son 350 ciudades que se han movilizado ayer en defensa de lo que ha dicho el soberano en Venezuela por la lucha por la verdad. Así que realmente ha sido impresionante toda esta movilización y Bolivia no estuvo exenta. Ha habido también concentraciones y movilizaciones en el eje del país. Estaremos hablando de Venezuela, sin duda, y un discurso emocionante, un discurso que realmente puso la piel de gallina al mundo entero. Me refiero al discurso del embajador de Uruguay en la OEA. Pero además de Venezuela, estaremos hablando de algunos asuntos importantísimos en el país. La crisis económica ha empezado a empujar a cientos de bolivianos para irse del país. Esto es terrible. Estaremos hablando de los acuerdos del empresariado con el gobierno, no todos los empresarios. Hay discrepancias, hay roces también dentro del sector empresarial. Estaremos hablando de... ¿De qué más, Cachito? De, bueno, de Evo y su temor a ser extraditado o detenido, el caso Dávila. ¿Qué otros puntos tenemos? Bolivia, bueno, es el país de las rarezas políticas. ¿Te acuerdas que mencionábamos antes que había precandidatos sin partido y partidos sin candidato? Bueno, resulta que don Manfred Reyes Villa no tiene partido, pero tiene bancada. Tiene más de 40 parlamentarios que pueden alzar la mano para votar o no votar, dependiendo de lo que mande don Manfred Reyes Villa. Es increíble. Bolivia realmente es de estas rarezas políticas. Es un mago, es un mago. Empecemos con Venezuela. Cacho, ¿te parece? Estabas impresionado. ¿Qué es lo que más te impresionó de la jornada este 17 de agosto, día histórico? Mira, han salido las fuerzas represivas de Maduro, sobre todo Maracay. Han secuestrado, han detenido a todo lo que se movía, incluso han atacado a los periodistas que estaban haciendo la cobertura de las marchas. Pero ni eso, Amalia. La gente ha decidido luchar por la democracia y por lo que definió el 28 de agosto. Y nadie va a detener esa fuerza ciudadana, comprometida. No, no va a pasar. Yo creo que ya Maduro tiene que darse cuenta que es el gran perdedor, que la gente no lo quiere y que lo mejor para él, incluso para él y sus allegados, sería irse del poder. Realmente la gente muy comprometida, y no solamente en Venezuela, sino en varias partes del mundo. He visto, por ejemplo, la concentración en Buenos Aires ha sido inmensa, en Ciudad de México, en Miami, donde vienen muchos venezolanos. Y me llamó la atención una declaración de una señora, ya mayorcita la señora, le dicen, ¿Por qué usted está marchando?, le dicen en Buenos Aires, porque lo único que quiero es ver a mis nietos. No los conozco a la mayoría de ellos. ¿Y dónde están sus nietos? Unos están en Chile, otros están en Italia, otros están en Estados Unidos. Así nos han desperdigado la familia. No los conozco antes de morir, quisiera, como usted los dijo la señora. Así que realmente fue muy impactante, y claro, como tú dices, a esto se sumó este discurso poderoso que lanzó María Corina Machado, y que tú tienes los detalles de esto. Me impresionó Madrid. Llenó la Puerta del Sol, que es el escenario, es como San Francisco en La Paz, ¿no? Bote a bote, bote a bote, y la intervención de la alcaldesa de Madrid, como la intervención del alcalde de Bogotá. Todos con dos ejes, alto a la represión, y Maduro, vete, nadie te quiere, nadie te quiere. Maduro, rodeado de la Guardia Cubana, con armas rusas, rodeado de seguridad, empieza a gritar a Edmundo González, ¡Cobarde! ¿Dónde estás? ¿Quién es el cobarde, cacho? Él, rodeado de armas, de la Guardia Cubana, de los militares venezolanos, Eduardo González, con sus 74 años, solo con su mujer, por suerte, a buen recaudo, ¿no? ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es el cobarde? Qué bien que Edmundo González no aparece en público porque el régimen lo quiere matar, y si lo mata ya no hay presidente electo. Por eso es que Edmundo González no sale a la palestra, pero sale María Corina. Y yo creo que no hay, cacho, en América Latina, no sé si en el mundo mi conocimiento es limitado, pero no hay dirigente más grande que María Corina. Ha movido al mundo entero, cuando de repente la desolación, de repente la desilusión empieza a corroer el alma, sale ella y mueve esas multitudes, cacho, para decir hasta el final, lo tenemos todo pensado. Y entonces empieza a mover los organismos internacionales a la gente en el planeta, y los organismos internacionales, bueno, impresionante las resoluciones, empezando de la CIDH, que siempre es tan timorata, sacó un pronunciamiento diciendo aquí hay terrorismo de Estado. Sí, sí, María, realmente hay que contabilizar incluso ya las semanas, estamos por la tercera semana, después de las elecciones del 28 de julio, y la gente no se cansa. O sea, ha encontrado una especie de manera, de método, de movilización. En el transcurso de la semana es como vivir en una suerte de Estado de sitio, la gente hace sus labores con ciertos horarios, en la noche se guarda, no salen las noches en las capitales más importantes de Venezuela, y se prepara para la movilización del fin de semana. Cambian, me imagino, las horas de estar con la familia, de estar con los vecinos, de hacer alguna actividad de fin de semana, y es a la movilización. Y es en todo el mundo, como tú has dicho. Entonces, yo creo que ya la cosa se está aclarando, y creo que en algún momento va a girar algo, algo tiene que hacer clic, para que ya este episodio tan amargo, pero al mismo tiempo tan valeroso, que nos está mostrando el pueblo venezolano, de una vez se consolide, corone con la posesión de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, y consolidando también este enorme liderazgo político continental, mundial, que tiene ahora María Corina Machado. Bueno, un grupo de personalidades la ha propuesto como candidata al Nobel de la Paz. Eso es muy importante, eso es muy importante. Y, por otra parte, no sabías, Cacho, después de que terminó la concentración en Caracas, que fue multitudinaria, fue impresionante, ahí hay una escena en que un niñito de unos ocho años se acerca al camión y le da, en medio de un llanto descontrolado, un abrazo a María Corina Machado, es impresionante, ¿no? Y ella aparece, ella está en la clandestinidad, pero aparece, y ese discurso de aliento, de fuerza, ahora vamos a cobrar, es decir, vamos a hacer valer nuestro voto. Y estamos en la quinta etapa y vamos hasta el final. Bueno, terminó la manifestación, Cacho, y la gente se dispersó y el camión, que es la tribuna de María Corina, bueno, Maduro se lo robó, ¿sabías eso? Se robó el camión de María Corina. ¿Qué? Ah, realmente, sí. Al garaje donde lo guardan, lo siguieron y se lo han llevado. Entonces María Corina ya no tiene tarima. ¿Tú crees que eso la va a parar? ¿Tú crees que eso la va a frenar? Maduro está mal. Maduro está enfermo, ¿no? Cree que decomisando la tarima, impidiendo que ella vuele, que ella pueda abordar un avión, en fin, nada la va a parar. Ni a ella, ni al bravo pueblo venezolano. Qué extraordinario. Dos docenas de muertos. Cacho, ayer en una manifestación, la multitudinaria manifestación en Miami, en Estados Unidos, hubo manifestaciones en 77 ciudades. La más grande, Miami, claro. Se leyeron los nombres. Bueno, la gente, sabes cómo estaba, ¿no? Llorando. 24 chicos, todos varones, muchachitos, asesinados por el régimen. A pesar de los muertos, de dos millares de detenidos, ahora en campos de concentración, parece Auschwitz, ¿no? No los para. A pesar de eso, la gente va, la abuela, el nieto, el hijo, todos van a la marcha. Todos van a la marcha. Y el mayor instrumento de lucha, de pelea, es el acta de votación. ¿Has visto que la gente saca su acta de votación? Ahí, 60 votos para Maduro, 350 para Edmundo González. Es fantástico. No lo para nadie. Bueno, hubo otro escenario. El Consejo Permanente de la OEA. Es increíble. Hace pocos días atrás, vivimos la frustración de no poder tener una mayoría relativa que viera los mismos acontecimientos de la misma forma. Y hoy, desde este territorio y desde República Dominicana, está pasando lo que está pasando. Se están sumando voces viendo básicamente lo mismo. Entendiendo básicamente lo mismo. Y es interesante hacer el comparativo jurídico de la declaración conjunta de Santo Domingo con lo que estamos elaborando hoy. Y acá hay juristas de nota que saben que no es una casualidad que el tema de reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Cuando se pide el respeto a los derechos humanos es porque se entiende que hay un irrespeto, una no consideración, un agravio, un castigo. ¿Qué casualidad que ambas declaraciones trabajan sobre sintonías más o menos parecidas? ¿Qué casualidad que la declaración de los países reclama la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas y vuelve a insistir en el punto que Argentina hace pie en torno a la Convención de Caracas de asilo diplomático? No, no es una casualidad. No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas. Porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González, su rutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Monumental lo de María Corina Machado. Y esta es una sala donde uno debe destacar este tipo de cosas. El liderazgo femenino, corajudo, valiente ha podido contra todo. Ha podido contra todo. Y tengamos claro algo porque no siempre todos los miembros de esta organización, no siempre todos los miembros de esta organización coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular. Corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, ¿eh? No anda estableciendo gre-gre para decir a Gregorio habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado. Habla de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo talerán. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren en ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar ese camino de decirle a un dictador mire señor váyase yo aplaudo. Yo aplaudo pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país. Cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien. Fue la gente la que las sacó. Fue la gente de pie la gente sacrificando vida la gente sacrificando derechos humanos fue la gente la que sacó la dictadura y fue la comunidad internacional que en un momento nos dio la espalda y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica y en algún momento cambió y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia y recibimos en la época de Carter la visita de Tothman y recibimos la visita naturalmente que recuerdo con respeto la visita de España el rey de España en su oportunidad diciéndole a toda la oposición juntos señores todos juntos porque si no no se sale de acá esto entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras ahora eso sí no se sale felicitándolas se sale diciéndole señor respete el resultado el resultado es evidente empírico fáctico y ganó el mundo González y su rutia señor que no entiende usted Maduro que es lo que usted no entiende y lo grave de esto cuando estamos ante el terrorismo de Estado es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma son los mismos derechos humanos es la misma gente que está entregando vida sacrificio todo o que creen que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo que no se entiende entonces el tono es este es un tono sí pasional pido disculpas pido disculpas pero no hay mucho espacio más y habrá que seguir insistiendo y si tenemos que insesionar 10 días 15 días 20 días habrá que seguirlo haciendo habrá que seguirlo haciendo y habrá que seguirle diciendo al dictador señor se tiene que ir de ahí ya no lo respalda nadie es cuanto quería decir Amalia las cosas se están poniendo muy preocupantes para don Evo Morales en esta disputa que tiene con Luis Arce esta pelea política este domingo utilizó gran parte de su programa en Radio Posa Chulcoca para decir una secuencia política que él la tiene en la cabeza y que apunta a primero inhabilitar en segundo lugar a que le pase algo peor ¿de qué se trata Amalia? y es que Evo Morales dijo en su programa dominical que él sabe tiene conocimiento de que después de que se han anulado las primarias las elecciones primarias viene ahora un amparo constitucional ante el tribunal constitucional promulgado para inhabilitarlo para dejarlo sin sigla partidaria pero además y esta es la gran preocupación de Evo Morales él cree que hay detrás una intención de hacer algo con él con la extradición del coronel del ex director de la Fuerza Antidrogas don Maximiliano Dario él ha dicho que tiene información policías de jefes policiales que a Maximiliano Dávila le han propuesto someterse a un juicio abreviado en Bolivia para evitar la extradición pero acusando a Evo Morales y que la respuesta de Dávila habría sido no rotundamente no lo va a hacer por tanto se va a viabilizar la extradición de Dávila él ha acusado al ministro de gobierno de estar actuando en este tema en coordinación con la DEA y en coordinación con USAID y ha atacado a la canciller a la señora Celinda Sosa y ha dicho ¿qué pensarán tus hijos? ¿qué pensarán tus nietos cuando se enteren que has viabilizado la extradición de un boliviano nada más y nada menos que a Estados Unidos? Luego ha dicho que no tiene miedo que él está tranquilo que además sabe que si fracasan con el tema del narcotráfico le van a iniciar procesos por pedofilia él ha mencionado incluso la palabra pedofilia esta mañana en su programa entonces yo lo he notado muy preocupado pero sobre todo por el tema de la eventual extradición de Maximiliano Dávila que ya está corriendo el proceso que ha anunciado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia él mostró que no tiene miedo que está con la gente que está yendo por varias partes del país pero entre líneas se pudo advertir esta preocupación de lo que pueda ocurrir con Maximiliano Dávila y luego eventualmente con él en temas de aparentes vinculaciones con el narcotráfico ese es el punto vínculo con el narcotráfico no sé cuánto creerle que está lleno de miedo eso es cierto es como cuando dicen no voy a renunciar y la carta de renuncia y ya está redactada y acá no tengo miedo pero está temblando está temblando de que se lo lleven a Estados Unidos yo no creo que Arce sea capaz de llegar a ese extremo pero de que lo está chantajeando lo está chantajeando te voy a mandar a Estados Unidos Dávila va a cantar hasta el Ave María en Miami y entonces mejor renunciar a la sigla y voy a ser yo el candidato yo no creo que Evo Morales ni siquiera acepte antes muerto a renunciar a su candidatura ¿no? él vive del poder es la sabia que alimenta su día a día de tal modo que hay ahí una pugna una pugna pendiente de resolver ahora Cacho hago un pequeño paréntesis si me permites que nos atañe a ambos a Evo Morales no sé si por pedofilia si por narcotráfico pero hay que procesarlo por el fracaso del litio él llevó a este país a un callejón sin salida porque él fue el conductor el organizador del gran fracaso del litio en Bolivia bueno les comento amigos que gracias a una convocatoria de la asociación de periodistas una convocatoria para concursar a un fondo es que Cacho y mi persona ganamos ese concurso e hicimos tres notas de investigación sobre el litio la primera nota son tres son tres capítulos es una historia contada en tres actos se publica hoy día entonces les recomiendo a todos disfrutar porque creo que es eso cómo se gestó este desastre paso a paso primero la historia de las piscinas después vendrá la historia de las plantas y luego las conclusiones políticas de este hecho les recomiendo esta olla en portada de ambos periódicos el de Cacho Herrera y el de Cabildeo Digital cierro el paréntesis Cacho tienes la palabra es muy importante lo que acabas de decir Amalia es un esfuerzo conjunto esta es una alianza periodística entre Cabildeo Digital y Datapolis.com así que nos hemos sentido honrados de haber ganado este concurso de reportajes este fondo concursable de periodismo que ha patrocinado la Asociación de Periodistas de la Paz y en tres capítulos amigas amigos ustedes verán advertirán cómo es que se ha fracasado históricamente con algo que debería haber sido el sustituto del gas natural que es el litio en su explotación y en su conversión en productos acabados en tener valor agregado así que es bien interesante lo que ustedes van a leer y es un esfuerzo de Amalia y de nuestras de Datapolis para entregarles este tipo de material que no es el común que tienen todos los días en cuestión de información bueno dicho esto Amalia pasemos a otro tema que también es político y es el de Manfred Reyes Villa ¿qué te ha parecido don Manfred Reyes Villa? Es un mago es un mago hizo aparecer 42 diputados los partidos afectados porque esos 42 diputados salieron de Comunidad Ciudadana y de Creemos ahora resulta que Manfred tiene más diputados que Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa no participó en las elecciones no no se trasnochó no gastó un peso y tiene 42 diputados ¿qué es lo que está pasando Cacho? ¿qué es lo que está pasando? y bueno los ha reunido ha bajado y ha bajado línea para tal cosa tal cosa etcétera 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 ¿no? de tal modo que están bien organizados yo creo que hubo o hay ¿no? un desaliento en Creemos desde la detención de Camacho y por otra parte Comunidad Ciudadana no logró cohesionarse como bancada política como liderazgo nacional y bueno eso dejó un vacío apareció Manfred como alcalde y se perfila como candidato a la presidencia y se ha convertido en un imán de la oposición esa esa es la verdad Hay hay varias aristas que tienen este tipo de temas Amalia yo he visto por ejemplo entre los más entusiastas ahora integrantes de la bancada de don Manfred Ríñez Villa por ejemplo un diputado que ha pasado por todos los partidos en este último tiempo José Carlos Fernández ha estado en con los demócratas de Rubén Costas ha estado creemos de Luis Fernando Camacho antes estuvo muy cerca del movimiento sin miedo de Juan del Granado realmente ha pasado yo cuando estaba en la asamblea departamental vi que tenía reuniones con Félix Pazzi jefe del movimiento del tercer sistema entonces es gente que es tremendamente vivilla eso es oportunismo pero al 100% claro han visto que Manfred Reyes Villa tiene posibilidades de ganar la presidencia en 2025 pues rápidamente se han convertido en los grandes fanáticos políticos del alcalde de Cochabamba ese es un primer aspecto el segundo aspecto es que Manfred Reyes Villa ha anunciado una cosa que me llamó mucho la atención y es que ha decidido conformar su propio partido o sea no va a prestarse sigla no va a ir a hacer alguna alianza sino va a conformar su partido que en este caso es Sumate que tiene presencia en la alcaldía de Cochabamba con una alianza que tuvo con Unidad Nacional pero parece que esa alianza no va más y entonces ellos van a hacer su propia organización política reuniendo 108 mil firmas que no es mucho no es un escoso tiene una presencia prácticamente en todo el país a través de esta bancada de 42 parlamentarios y entonces es muy probable que la consigan mucho más Amalia porque ahora ya no se necesitan necesariamente las firmas en un libro ahora puede hacer vía digital como hizo este partido también desde un cremico que se llama Nueva Generación entonces hay posibilidades les queda digamos un tiempo prudencial como para que consigan este objetivo político si Luciana Campero diputada tarigeña de comunidad ciudadana les puso un sello ahí están los transfugas y es evidente porque no fueron electos por NFR el ex partido de Manfred Reyes Villa sino por otras bancadas comunidad ciudadana y creemos entonces se han pasado a otro bando y eso es transfugio eso es transfugio pero bueno Manfred Reyes Villa se está abriendo paso político y bueno esa es la novedad yo creo que es la gran novedad política Cacho ojo ojo que es lo que pasa con el derrotero de Manfred Reyes Villa entre tanto y hay fechas para las elecciones hay dos elecciones que tienen fecha si Amalia estamos hablando del primero de diciembre de este año que son las elecciones judiciales no se sabe todavía Amalia si van a ser junto con el referéndum tricéfalo que ha planteado el presidente Luis Arce eso todavía está en veremos y el 17 de agosto hoy estamos por ejemplo el 17 de agosto de 2024 exactamente un año después el domingo 17 de agosto de 2025 se van a realizar las elecciones nacionales generales eventualmente una primera vuelta porque todo apunta que podría haber una segunda vuelta entonces en dos elecciones en ocho meses diciembre una y agosto de 2025 la siguiente elección de carácter nacional ni hablemos del referendo Cacho porque el referendo es una propuesta ilegal hicimos una entrevista con un experto en materia constitucional que fue miembro de lujo del primer tribunal constitucional de nuestro país el doctor José Antonio Rivera y bueno y él explicó en términos constitucionales un poco confuso pero en síntesis el gobierno solo puede hacer un referendo por decreto por su propia iniciativa cuando se trata de referendos sobre políticas de Estado por ejemplo reanudamos relaciones con Chile por ejemplo es una pregunta que va más allá de el accionar de un gobierno te acuerdas el referéndum vendemos gas por Chile una pregunta que hizo el gobierno de Carlos Mesa son asuntos administrativos pero que tienen que ver con políticas de Estado no puedes preguntar ¿puedo subir o no el precio de la gasolina? por favor eso no está sometido a referendo hay una lista de temas ¿no? ¿dónde hay una lista? en la ley y en esa ley nos dice que cada paso que dé el gobierno tiene que hacer referendo no puede preguntar si sube o no el precio de la gasolina ese referendo no puede ahora cuando se trata de reformas constitucionales parciales el gobierno no tiene ninguna atribución de convocar a referéndum vía decreto eso solo lo puede hacer el congreso por dos tercios o una iniciativa ciudadana con el respaldo del 20% del electorado es decir imposible pero hay solo esas dos vías y si Arce Catacora insiste ese referendo eso va a ser la ilegalidad más grande habida por haber con la bendición de una instancia que es también ilegal y de facto que son los prorrogados entonces todavía está pendiente los propios prorrogados están viendo si dan el paso final la luz verde final o no pero si el gobierno aprueba ese referendo Cacho se va a armar la toletor ese es mi 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 pronóstico mi pronóstico político que es muy muy certero Amalia porque además José Antonio Rivera nos dijo en la entrevista que está en Cabildeo Digital en el canal de Youtube de Cabildeo Digital que también tiene posibilidades de rechazar tiene una especie de margen de pataleo el Tribunal Supremo Electoral veremos que dice Oscar Hacentoyfeld y la sala plena del Tribunal Supremo Electoral si es que persiste esta idea del Ejecutivo de hacer un referéndum ilegal inconstitucional y que quiere transferir a la gente las responsabilidades que tiene el gobierno nacional Cacho pasemos a otro tema que te parecieron los acuerdos entre el gobierno y el empresariado sumando sumando Amalia a ver nos estamos acercando a la treintena de acuerdos han sido 17 acuerdos el viernes 4 acuerdos este sábado y si eso le sumas los 10 acuerdos del 19 de febrero estamos cerquita de los 30 acuerdos que han dejado sin sabor a Amalia la gente que pensó seguramente que con esto se iba a comenzar a solucionar la crisis económica no es así son acuerdos que son de mediano de largo plazo no hay medidas inmediatas quizás lo único que se ha destacado es que el gobierno no va a persistir en esto del control de las divisas y que no hay una luz fuerte al final del túnel siguen las colas y las filas en los surtidores por diésel siguen los precios encaricidos en los mercados sigue desabastecido el mercado de los hidrocarburos entonces sigue la falta de dólares no han aparecido los dólares uno de los acuerdos dice vamos juntos a buscar préstamos internacionales seguramente el gobierno va a querer que solitos vayan los empresarios al Fondo Monetario Internacional porque ellos han decidido no acudir al Fondo Monetario Internacional han hecho corresponsables a los empresarios de las medidas que se están acordando yo no sé a mal si los empresarios han calculado bien esto pero se han vuelto corresponsables de las medidas y todo fracasa hay también aquí ahora jalar las orejas que son a los empresarios privados parece que de esto se dio cuenta la CAINCO por eso es que se excluyó de la segunda reunión ha dejado un mal sabor de boca para la gente que pensó que esto podía ser el inicio de la solución a la crisis económica el gobierno le echa la culpa al empresariado por la crisis dicen ustedes han gastado mucho han importado mucho han gastado todos los dólares de este país cuando es el gobierno el que no ha dejado ni una monedita en el Banco Central y se ha tirado la mitad de la reserva en oro pero le echa la culpa al empresariado por haber importado dice que de más y también ahora quiere que el empresariado le resuelva el problema cacho son 30 puntos de acuerdo con unos y con otros es una larga lista de de tareas es una larga lista de deseos ¿no? nada de eso se va a llevar a cabo vamos a buscar dólares en el exterior ¿dónde en el exterior? ¿quién en el exterior? los chinos los chinos no tienen dólares te prestan en yuanes el único que te puede prestar afuera es el Fondo Monetario Internacional ah si es el agente del imperialismo bueno a ese agente recurrió ya Arce y se prestó más de 300 millones de dólares ¿verdad? pero si solicito un crédito el fondo le va a decir ¿con qué me vas a pagar? no tienes reserva monetaria gastas como un loco sigues gastando tienes medio millón de empleados en fin el Fondo Monetario le va a decir tienes que ajustarte el cinturón no el pueblo tú te tienes que ajustar el cinturón y Arce no va a querer dice la otra fuente de dólares dice entre los acuerdos son los préstamos que están por aprobación en el Parlamento mentira por favor a la oposición a los evistas aprueben esos créditos porque va a ser la demostración de que no va a resolver nada son créditos cacho que tienen destino por ejemplo el BIT te presta para arreglar tuberías no puedes gastar esa plata en colocar focos no es para tubería y nada más que o sea no puedes pagar sueldos no puedes comprar gasolina con esa plata de tal modo que mira es una larga lista de ilusiones para ganar tiempo no magia no está compitiendo con la magia de Manfred Reyes Villa si gana tiempo tal vez busca un aliado pero muy circunstancial los empresarios hacen negocios no hacen pactos políticos hacen negocios y el gobierno le ha dado contento seguramente ha notado todo lo que los empresarios querían pero eso no se va a llevar a cabo de tal modo que de acá a dos meses estaremos diciendo y no cumpliste y no cumpliste y no cumpliste Amalia te cuento que en nuestros últimos días ha vuelto la publicidad del Banco Central y te acuerdas que una de las tareas de los acuerdos del febrero era la colocación de de bonos en dólares a través del Banco Central y de los bancos privados te acordarás que lograron reunir 258 millones de dólares ramposamente porque eran 58 la gente compró bonos pero 200 eran de una operación de la gestora pública bueno ahora ha vuelto la publicidad diciendo estamos ofreciendo bonos al 6,5% 5% anímense porque el plazo les queda corto es en agosto de este mes el último día de este mes que tienen que decir cuánto finalmente han logrado adaptar del público en dólares porque si no no han captado los 100 millones quiere decir que la gente sigue manejando los dólares en el colchón que no tiene credibilidad del gobierno para que le entregue sus dólares la gente y lo segundo Amalia es un detalle que lo tiene hoy en su columna dominical nuestro compañero Carlos Valverde que dice y me llamó muchísimo la atención que les retuvieron los celulares a los empresarios cuando se reunieron en la casa grande uno de los requisitos y por si nadie tenía la manera de probar que se había discutido el tema del control de las divisas porque les dijeron señor empresario por favor deje su celular acá antes de pasar a la sala de reuniones imagínate ya este tipo de cosas que incluso afectan a la para que no no se sabe porque Carlos escribió esta columna el sábado pero imagínate están ya con eso con ese tipo de cosas de retener los celulares para que no graben las reuniones ¿sabes qué va a ser lo más grave? ya se cumple el plazo para devolver los primeros créditos al público te estoy hablando del banco central del tema que estabas tocando el banco central captó dólares señalando que estos son depósitos en dólares y que va a pagar los intereses también en dólares y había a un mes a tres meses en fin ya se ha cumplido y la gente va a ir con su papelito pero desesperada cachito a recuperar sus dólares y a ver si les pagan los intereses en dólares de tal modo que el gobierno no va a estar pero ahorcado el diésel está entrando el diésel de Arica te informo el último informe que me llega del puerto es que están saliendo muchísimas cisternas y es posible que pueda el gobierno regularizar por algunos días la provisión de diésel depende de los rusos depende si Putin que está en graves apuros por la ofensiva ucraniana pues a ver si se acuerda de Bolivia y manda otros buques con más diésel y para el final cacho si te parece estoy impresionada de la cantidad de ciudadanos bolivianos que empiezan a irse del país lo mismo que pasó con Venezuela con Nicaragua con Cuba los bolivianos empiezan a agarrar su mochilita y partir del país otra vez la frontera con Chile está pues saturada saturada y un video que lo podemos pasar donde alguien relata y dice mira mira señor presidente cuántos nos estamos yendo a ser jornaleros a Chile porque en Bolivia ya no hay trabajo aquí la gente saliendo de Chile a Bolivia estamos bastante que emigramos una chamba si vienen que venir la gente del lado de Chile a trabajar mira gobierno cómo está tu gente tú estás cómodo en tus cuatro paredes teniendo lujos teniendo la plata robando al pueblo y tu gente en Chile trabajando en las cosechas también la cantidad de gente que entra a Chile deja tu comodidad preocúpate del pueblo trabaja tras el ataque a un militar chileno en la comuna fronteriza de Colchane región de Tarapacá legisladores de Chile presentaron un conjunto de diez propuestas para reforzar el control en la frontera y combatir el crimen organizado lo que ha sucedido en Colchane es algo que lamentablemente sucede día a día de hecho la misma ministra del interior ha reconocido que nunca ha cesado de pasar personas por nuestras fronteras Durán instó al canciller chileno Alberto Van Claveren a gestionar con Bolivia una mayor reciprocidad en el cumplimiento del tratado de paz y amistad de 1904 enfatizando que las obligaciones deben ser compartidas por ambas naciones y por lo tanto tenemos dos grandes problemas el primero es que con Bolivia existe nula reconducción y por lo tanto estamos frente a una situación que tiene que tomar cartas el ministro de relaciones exteriores y ver al más alto nivel para que exista la reciprocidad el senador José Miguel Durana también expresó su preocupación por la falta de cooperación de Bolivia en la reconducción de inmigrantes irregulares Chile y Bolivia tienen un tratado de 1904 por lo tanto el cumplimiento de las obligaciones no solo puede ser de Chile esta cruda realidad se dice que cada día salen del país 500 personas que cada año se están yendo 180 mil personas mayoría jóvenes jóvenes que difícilmente van a retornar al país les dejamos con este video y estamos con ustedes nos comprometemos en las siguientes horas analizando las noticias en último momento María sí que pasen una buena jornada y será hasta la próxima aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente y que pasen